Ya publicaron mi nombre, mi foto y mis generales Ya me ficharon, ni modo, compré nuevas credenciales Y mandé a hacerme un corrido, pa' que siga el nable y hable Solo me fui abriendo cancha, desde chico fui muy vago El que no tranza no avanza, el dicho lo dice claro Ahora ya controlo plazas, con mi gente y mis hermanos A mi me apodan el huicho, fui creciendo poco a poco Ahí traigo mis muchachitos, armados y bien filosos Ensenada y Rosarito, siguen siendo de nosotros En Tijuana y Tecatito, también hacemos negocios Esos que me andan buscando, no más quiero recordarles Que traigo un M60, también el famoso Barret Ese calibre 50, que traspasa los blindajes Saludos a mis hermanos, que son gallos de pelea Al peligro acostumbrados, se la rifan donde sea Hombres muy disciplinados, y hacen muy bien sus tareas Nunca me gusta andar solo, soy hombre muy precavido Traigo mis grupos de apoyo, que se la rifan conmigo De tres para arriba es como, no desperdiciamos tiros Saludos Guadalajara, no se rajen compañeros Seguimos aquí en la vaca, haciendo lo que sabemos Y se enoje quien se enoje, a balazos respondemos No matamos inocentes, somos bravos pero buenos Gracias por ver el video Gracias por ver el video